Amistad Pero ocurre justo Cuando dos personas Van volando juntos Suben a lo alto Sobre la otra gente Como dando un salto En la inmensidad Y no habrá distancia No habrá Ni desconfianza Así Te quedas en mi corazón Ya siempre Porque en cada sitio que estés Porque en cada sitio que estés En las cosas que vives Yo también viviré Porque en cada sitio que estés Nos encontraremos unidos Un en brazos del otro Es el destino En la misma calle Bajo el mismo cielo Y aunque todo cambie No nos perderemos Abre bien los brazos Mándame un aviso No te quema duda Yo te encontraré No estarás ya solo Yo estaré continuando Y cuando puedo que Y cuando puedo que Lleve con mi corazón Ya siempre Porque en cada sitio de Porque en cada sitio que estés Porque en cada sitio que estés Porque en cada sitio En las cosas que vives Yo también viviré Porque en cada sitio que estés No nos queda más que un camino Solo habrá dos amigos tan unidos Si en mí no te atrevas a dudar Todas las cosas que vives Oh, si son sinceras como tú Y yo, sabes tú Que jamás terminarás Oh, oh, oh En cada sitio que estés En cada sitio que estés En las cosas que vives Yo también viviré En cada sitio que estés En cada sitio que estés Tú me llevas contigo Oh, dentro del corazón En cada sitio que estés No bailaremos unidos Un en brazos de golos En el destino En cada sitio que estés Las cosas que pierdes son la bendición Las cosas que pierdes son la bendición